hola amigos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal esta vez vamos a hacer hallacas acá vamos a hacer un experimento por primera vez haciendo hallacas allí en venezuela siempre ayudábamos a la familia pero nunca hicimos así nosotros mismos las hallacas y vamos a ver qué tal nos sale hoy fuimos a minca por acá les voy a dejar unas tomas unas tomitas que hicimos de minca se consigue de todo hasta el capar conseguimos no enseño muy bien solamente algunas tomas pues porque no quise hacer un tema dedicado nos quise hacer un vídeo dedicado solamente acá la señora tiene hojas para las hallacas en 4 soles tamales pueden decirles acá para que ella lo ubique más rápido y aquí está nuestra querida harina mamá estamos en minca en este pasillo no sé cuál en el pasillo donde está el tomate y el maíz no Gracias por ver el video. En las partes de arriba de Minca están los nombres de cada cosa para que se guíen. Ya hemos comprado la mayoría de las cosas para hacer las ayacas. Todo acá en Minca más barato, se consigue todo venezolano. Me siento en Venezuela. Y ahora lo único que nos falta es el cochino que lo vamos a buscar en esta zona de por aquí. Que es donde están las carnes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer nuestras ayacas venezolanas. Tenemos aceitunas rellenas de pimentón. Tenemos alcaparras que las consiguen en Minca, 100 gramos 6 soles. Acá tenemos las pasas, tenemos carne de res y carne de cochino. Tenemos acá ajo porro y cebollín bastante picado. Tenemos pimentón, ajo picado chiquitico. Tenemos cebolla roja. La harina pan que no puede faltar. Y acá tenemos aceite anotado. Ponemos las pepitas de onoto y las freímos en bastante aceite. Luego lo colamos. Y este aceite lo vamos a usar para el guiso, para la masa, para estirar la hoja, para hacer todo. Bueno, según lo que vimos en internet, se pone un poquito del aceite azotado, es el aceite de onoto. Toda la cebolla y todo el ajo y lo ponemos a sofreír hasta que las cebollas queden como transparentes. Y luego le vamos agregando que es el cebollín, el ajo porro y el pimentón. Y los dejamos un rato hasta que queden una especie de guiso. Creo que es así. Y luego las carnes. Esta es nuestra primera vez. Vamos a ver qué tal queda. Les vamos a ir contando. Acabo de echar el cebollín y el ajo porro. Es bastante, pero según en todos los videos, siempre le echan suficiente así y él se va reduciendo. Después cuando termine el guiso, ni ven aliños ni ven nada porque todo queda como en una sola mezcla. Todo esto se volverá a ajo. Así va quedando. Ya agregamos hasta el pimentón. Todo lo que es aliño ya lo agregamos. Ahora lo vamos a tapar y vamos a dejar como que todo se cocine por 10 minutos y todo se compacta en un solo guiso. Veamos cómo va quedando el guiso. Ya ha soltado bastante líquido. No sé si se puede apreciar en la cámara. Yo creo que lo dejamos unos minutos más y ya le podemos echar todas las carnes. Ya tiene bastante salsa. Ya, y ahora que está bien sofrito, vamos a agregar todas las carnes. Este es el primer pote. El segundo pote. Este tiene más que todo pollo y carne. Nosotros pensamos que iban a salir como 10 ayacas. No puedo ni moverla. No puedo ni moverla. Ya después de agregar todas las carnes, vamos a dejarlo como 10 minutos tapado. A ver como... A ver como... Para después echarle las alcaparras y ver como va estando el guiso. Ya al cabo de 15 minutos, así va quedando el guiso. Vamos a proceder a echarle alcaparras. Y lo dejamos otra vez tapado como 10 minutos más a ver como avanza este guiso. Bueno, así va quedando el guiso. Bueno, así va quedando nuestro guiso. Ya tiene bastante buena pinta. Lo probé, le falta sal, todavía no le hemos dado sal. Lo que voy a agregar es un cubito de esos maños para que vaya como dándole gusto. También le agregué un poquito de aceituna picar. Hemos visto que la mayoría de las recetas en YouTube les echan azúcar moscavada o papelón. No sé, no nos late, pero pueda que le echemos unas cucharaditas de azúcar para que dale ese toque navideño. Bueno, ya terminé de hacer el guiso. El paso final fue, en un bol van a disolver un poquito de la harina pan, de esta, con agua y se la van a echar poquito a poco para que el guiso les quede un poquito así con textura espesa, pero no les quede agua. Ahora hay que dejarlo reposar. Lo ideal es reposar toda la noche y ya empezar a hacer las ayacas mañana. Bueno, esto fue lo que nos salió de guiso. Tres potes son grandes. Ve este es del tamaño de mi mano. Este también más grande que mi mano. Este sí es un poco más pequeño que mi mano. Bueno, casi del tamaño de mi mano. Sale bastante. Nosotros calculamos que iban a ser como 20 ayacas, pero al parecer van a ser muchas más. Bueno, ahora vamos a empezar con la preparación de las ayacas. Acá tenemos ya las bolitas de masa. Pues no sé, vamos a empezar con esta. Vamos a empezar con esta.